Muy pero muy feliz noche tengan todos ustedes, gracias por la oportunidad que me brindan de llegar a todos ustedes, así que un placer enorme poder conversar con ustedes porque les tengo un temazo, pero un temazo, vamos a hablar de él o ella se me cayó, no, no, se me cayó totalmente, se me cayó totalmente, Pedro se me cayó totalmente, María Eugenia se me cayó totalmente, ¿han oído eso? Bueno, ¿han dicho eso? Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a conversar de eso, es decir que vamos a hablar un poco de la decepción, vamos a hablar un poco de todo esto que está ligado a la admiración, a la expectativa, etcétera, vamos a hablar de eso, pero además lo quiero redondear por otros lados, fíjense ustedes, cuando uno se aprende a amar, que es un trabajo, porque toda la crianza y todo el sistema de crianza está hecho para que no te ames, está hecho para que seas bueno, pero no feliz, por lo tanto para que no te ames, por lo tanto cuando todo lo que va a implicar desaprender para llegar de nuevo al amor hacia ti, que es el trabajo que creo que estamos haciendo todos, te vas a encontrar con varias revisiones importantes, una de ellas tiene que ver con que vas a entender que en ti está todo, todo lo oscuro y todo lo claro, todo lo lumínico y todo lo, tienes todo lo lumínico maravilloso, espiritual y perfecto, está dentro de ti, pero también está todo lo perverso, todo lo oscuro y todo lo difícil está dentro de ti, y que va a tener que ver con ese equilibrio consciente, humano, sensible, frágil, vulnerable, vulnerable, todos epítetos o adjetivos de los cuales hemos hablado y seguiremos hablando, que te llevan a cuidarte y a estar despierto en ti para mantener ese particular y nada fácil equilibrio entre esa zona oscura y esa zona clara para poder entonces tú ser quien domine y quien mande allí, en torno a quien gobierne, en torno a esa difícil escogencia entre lo oscuro y lo claro, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ok, por lo tanto, volver a ti, amarte, no es pensarte como la gente, ay que perfecto soy, que maravilla soy, yo me amo, yo soy perfecto, yo soy único, yo soy extraordinario, no, 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 sí, tú eres todo eso y eres otra cantidad de cosas importantes que si tú no las sabes te pueden salir por la puerta de atrás, ok, eso es importante, porque además es eso lo que te va a poder acercar realmente al otro ser humano, los seres humanos no se unen por las grandezas, apréndanse esto, los seres humanos se unen por las heridas, los seres humanos se unen por las falencias, los seres humanos se unen por el reconocimiento de que tú eres tan vulnerable como yo, tan frágil como yo, tan sensible como yo, y tan errático en algunas cosas como yo, eso une a los seres humanos, el hecho de que tú seas perfecto, que yo sea perfecto, seamos una maravilla, lo que hacemos es desunirnos y sobre todo competir, por lo tanto es fundamental entender entonces que el camino hacia el amor es el camino hacia lo humano y en lo humano vamos a ver lo sensible, lo frágil, lo vulnerable que el ser humano es, por lo tanto, por lo tanto, esto tiene que dar lugar en el transcurrir de la vida a algo que no es común, que es que en la medida en que yo cumplo año, en la medida en que yo crezco, en la medida en que yo me hago adulto, viejo, tercera edad, envejeciente, como lo quieras llamar, yo debería ser un ser más flexible, yo debería ser un ser más maleable, yo debería ser un ser con mucho más tolerancia en el mejor sentido de esa peligrosa palabra, ¿por qué? porque ya yo he descubierto en mí que en mí habita todo, inclusive eso que censuro, inclusive eso que no me gusta del otro, inclusive eso que me decepciona del otro, también habita en mí, aunque no habite en la luz, por lo tanto no se ve, pero habita en mí, y yo sé de qué se trata, y eso me daría a mí una flexibilidad, y no me pondría en una situación tan difícil como es, ah no, a mí Carlos Fraga se me cayó, o a mí, no sé, María Pérez se me cayó, ¿se te cayó a razón de qué? ¿por qué cometió un error? ¿por qué alguien te lo dijo? ¿por qué alguien te hizo un comentario? entonces estamos jugando que somos muchachitos de 15 años, de 17 años, que estamos jugando a ver qué se dice del otro, ¿dónde está el amor humano que es el que nos une, dónde está ese hilo que me recuerda que sí, que tú tienes capacidad de cometer errores, qué lástima que lo cometiste, no me gustó, oye, hasta me dolió que cometieras ese error, pero me quedé tranquilito esperando que bajara un poco las aguas, y cuando bajaron las aguas yo pude ver que también en mí, yo había cometido ese error muchas veces en mi vida, quizás con otro estilo, quizás de otra forma, pero a partir de eso, yo simplemente te tengo en mi vida, ahora, hey, ahora si yo te admiraba al 100, ahora te voy a admirar al 50, pero te sigo teniendo en mi vida, es decir, ahí me convertí en un ser mucho más adulto, fíjate, tú te admirabas al 100, quien admira al 100 está más cerca de la decepción que de la admiración, apréndanse esto, quien admira a alguien, a quien sea, al 100, está más cerca de la decepción que de la admiración, si tú tienes un padre, una madre, un maestro, un profe, un amigo que tú admiras al 100%, es importante que empieces a bajar, baja, 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 ponlo al 50, ¿por qué? porque sos un ser humano y en cualquier momento, como estás al 100, estás muy cerca, muy cerca de la decepción, entonces no, igual que la expectativa, del mundo de las expectativas, es que yo espero que tú, ¿por qué tú vas a esperar que yo? No, no, yo creo que en tu lugar yo haría esto, si lo haces bien, si no lo haces bien, ya veremos, ya averiguaré, por supuesto, yo todo esto hace que los seres vayan tomando espacios en mi vida y de repente tú que eras mi amigo del alma, que dormías en mi casa, que vivías pero así, que era familia mía, de pronto vi un par, un trío, una cosa, una serie de actos que me pusieron en alerta, me bajaron la admiración y hoy en día eres un ser que sí, yo te tengo mi afecto, de vez en cuando nos vemos, pero no eres el ser que come en mi misma mesa porque definitivamente nos separan unos valores, nos separan unas cosas que están muy claras, pero las cuales además yo me di el tiempo y me di la oportunidad de averiguarlas, oye, me di el tiempo y la oportunidad de averiguarlas porque te quiero y sobre todo porque me quiero y quiero que cada ser en la vida o en mi vida esté en un lugar que le corresponda de verdad, porque yo he hecho el trabajo de amor de poner a la gente en su sitio. Y eso te lo puedo poner desde la madre, la madre, la madre te trajo al mundo, te parió, el 50% de ti, pero hay algunas que no lo hicieron bien, perdón, hay algunas que no lo pudieron hacer, hay algunas que no le funcionó, hay algunas que no estaban capacitadas, hay algunas que no tuvieron la oportunidad de replantearse las cosas. Entonces, por lo tanto, esa ser es maravilloso, que sigue siendo mi madre, la sigo honrando, sigue siendo perfecta, pero no es el ser, es como te digo, no es el ser más brillante de mi vida, ni es el ser con quien yo quiero, no. Y se lo he dicho mil veces a mis pacientes y a todas, perdón, si tú tienes una madre, madre, padre, tía, abuela, suegra, que en tres oportunidades cuando sales, sales chévere con una ilusión maravillosa y este ser se encarga a la media hora de que estén ya en guerra, alguien tiene que tomar una determinación o alguien tiene que revisar el juego. Entonces, yo puedo revisar el juego y decir, espérate un momentico, entonces, yo voy a evitar cuando yo salga con mi madre de decir, de comentar, de hacer, pero te das cuenta que la segunda vez sales evitando eso y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, ya tú te das cuenta que la manera de relacionarse de tu madre es bajo la pelea, bajo la dificultad, bajo lo friccionante, y entonces, hay una parte tuya que dice, espérate un momentico, yo a mi mamá la amo, yo a mi mamá la quiero, yo a mi mamá me parece maravillosa, le agradezco la vida, la amo por sobre todo, la dejo ahí. Entonces, voy a evitar salir con ella solos, voy a evitar hacerme expectativa, y voy a evitar generarme cualquier tipo de eventos porque mi mamá tiene una forma de ser que yo todavía no he podido comprender y que me irrita y que tengo que revisar en mí. Eso se llama inteligencia relacional. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué va continuando con el segundo corte? Esto es con la mamá. Si tú tienes que tener la inteligencia relacional no es más de saberte dónde ubicarte. Perdón, yo sé que hay personas que no tienes nada que ubicarte. Yo sé que hay personas que definitivamente no te puedes ubicar en ninguna parte y lo que te tienes que ubicar es lejos. Distancia. Porque son personas que producto de cualquier patología, de cualquier situación personal, de cualquier situación emocional, son personas altamente tóxicas y dañinas. Por lo tanto, hay que ponerlas a distancia. Eso también hace poner una distancia amorosa, poner una distancia simpática, poner una distancia educada es también un arte y hay que aprenderlo. Por lo tanto, estas expresiones que es el tema de hoy, él se me cayó, es que se me cayó, es que se me cayó o ella, no, no, y tú no sabes cómo yo la quería y se me cayó. Eso hay que revisarlo. Ey, no por la persona, por ti. Porque es que tú no puedes, es decir, cómo amabas a esa persona para que una persona se te caiga hasta el último pozo. Entonces, ¿cómo estás tú amando? ¿Cómo estás tú desplegando el amor para que en un momento determinado te revuelquen de esa manera? O te revuelque el amor de esa manera? Algo hay que revisar allí. Porque la decepción es muy dura, pero la decepción siempre tiene que ver con el grado de falsa admiración o de errática admiración o de admiración desmedida, que es de alguna manera una cosa que no tiene una medida, una medida emocional, una medida grata de yo, oye, yo te admiro, yo te admiro porque tú has ido ganando terreno en mi vida y yo de verdad he sido testigo de cosas poco a poco que me han ido, que me han abierto a que tú ganes terreno en mi vida. Eso es una relación sana. Eso es una relación sana. Ahora, cuando yo soy de las primeras de cambio, ta, 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 que te admiro como si hubiera ido a un concierto, como tú mañana me llevas a un concierto, no sé, de Karol G que yo no he ido en mi vida y de repente veo a Karol G y me enamoro de Karol G y me vuelvo el fan de Karol G y termino poniéndome el pelo del color de ella porque yo soy del fan de la bichota. Eso está bien en un artista. De así se mueve el mercado. Se vuelve al mercado hasta que te salga tu artista con el cual tú vayas a hacer lo mismo. El mercado se mueve así. Pero en lo afectivo, cuando se trata de relaciones afectivas, tiene que haber una experiencia y tiene que haber un paso a paso y tiene que haber un estar despierto y tiene que haber un déjame ver desde donde yo abro mis relaciones, déjame ver qué voy contando, qué voy diciendo, qué me voy guardando. Pero esto sin ánimo de un plan estratégico, no. Es un plan de preservación. Esa gente que lo dice todo a la primera y que estamos tomándonos el primer café y ya tú me estás hablando de cosas absolutamente íntimas y de cómo hacías el amor. Espérate un minuto. Eso no te va a abrir puertas, eso te las va a cerrar porque yo no quiero que de mañana tú hables así de mí. entonces es fundamental. Eso es lo que te va a permitir entonces volvemos a los límites. ¿Cómo tú pones un límite sano si no te conoces? Yo soy muy emocional. Entonces yo soy de una me encantó este ser, lo amo, lo quiero en mi vida, lo pongo en el primer lugar, pa, 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 bombos y platillos, pon la música. Yo soy así. Es decir, hay una parte mía que es así. Pero esa es una parte absolutamente niña, esa es una parte infantil, esa es una parte muy poco comedida y una parte muy peligrosa para mí, con la cual me he llevado mis golpes y ahora estoy en una edad de poder flexibilizar. Entonces entiendan, las personas envejecientes tenemos que aprender flexibilidad, no a neurotizarnos. Entonces tú ves una cantidad de personas que están llegando a cierta edad, no ponemos número porque hoy en día no se va a poner número porque es que no existe un número. Puedo aquí meter personas de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, de 90 y hasta de 100 que además se han quedado solas porque han llegado a un nivel de rigurosidad y cuando tú les dices pero ¿por qué tú eres tan riguroso o rigurosa con respecto a la gente? Me dicen pues Carlos porque me han dado patadas, golpes, pero ni te cuento, estaríamos aquí 10 años contándote. ¿Por qué no ha habido ahí un trabajo de flexibilidad? ¿Por qué no ha habido un trabajo de mediación conmigo? ¿Por qué no ha habido un trabajo donde yo realmente entre en contacto conmigo para saber cómo quiero? ¿Para saber cómo quiero ser querido? ¿Para poner la expectativa donde la expectativa puede ir porque es humana y me parece que es parecida a lo que yo podría ser y no la expectativa en lo que yo me imagino que debería hacer ese ser? Porque es muy cruel para ti y no para el otro ser porque el otro ser a lo mejor se va y ya pero para ti es muy duro esa constante decepción que cuando te pones a ver ha tenido más que ver con lo que tú has expectado de esa persona que con lo que verdaderamente te hizo o dejó de hacer entonces ahí empieza el amor el amor empieza en ese grado de flexibilidad en ese grado de equilibrio donde no te veo como un ajeno sino que te veo como un igual y a partir de ese igual comprendo que esos contenidos que no me gustan de ti también los tengo yo y a partir de tenerlos yo busco formas de comprenderlos en ti ahí empieza la empatía los comprendo en ti para saber y aquí viene lo principal para saber donde ponerte dentro de mi afectividad hay seres que yo voy hay seres que voy a invitar a mi casa en momentos de emoción importante hay seres que no porque es que no me laten porque es que no no van y eso esa selectividad es fundamental porque es producto de un trabajo personal que tú has hecho en el cual a veces te equivocas entonces si te equivocas echas para atrás metes a uno sacas al otro o dejarlos no importa pero flexibilidad porque tu vida debe crecer y sobre todo debe crecer en afectos y sobre todo debe creer en buenas amistades cuando una persona me dice una persona de que se yo de 50 y de 50 y pico de años entonces además se le fueron los hijos además es viuda o divorciada o viudo o divorciado hace años y encima me dice es que yo no creo en la amistad bueno señores vamos a cerrar esto vamos a cerrar este negocio que viene a que buscar porque si algo es importante en la vida son tus buenas relaciones y las buenas relaciones se construyen a la edad que sea y buenas relaciones implica relaciones de calidad relaciones donde yo me sienta libre de eso se trata las relaciones entonces en que te vas a convertir en ese mueble de paleta de hierro incomodísimo o te vas a convertir en ese sofá mullido perfecto luego la entrada a eso la dejo yo la abro yo o no la abro yo a mi ningún ser se me va a meter en la vida sin que yo lo permita porque eso ahí donde los psicópatas juegan un papel importantísimo no 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 yo soy el que abro las puertas o cierro las puertas porque no me interesa porque hay algo de mi que dice que tu no a lo mejor me equivoco déjame quedarme un poco allí para ver pero hey cuidado la idea es que la gente a mi no se me caiga que yo reubique que yo vaya cambiando de acuerdo a mis intereses de acuerdo a mi crecimiento de acuerdo a mis perspectivas de acuerdo a mis caminos de acuerdo a lo que quiero yo voy cambiando el orden voy poniendo las cosas este estaba de este estaba de número uno ahora está de número cuatro pero lo quiero igual pero lo quiero igual pero es que ahora los intereses míos van por otro lado y eso es válido y eso también lo hacen contigo exactamente igual y eso lo hace una persona sana pero siempre desde esa perspectiva del amor tiene que haber la perspectiva del amor por encima de todo porque es que si no nos hundimos en una cosa terrible y entonces vemos eso que yo te acabo de decir entonces vemos una persona mayor que además ha venido pasando por todas las circunstancias duras de los hijos que se fueron de que el marido o la mujer se fue o se murió este queda absolutamente sola viviendo de una de las limosnas que le van dando y sin embargo no creen no yo no creo en la mitad no 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 yo no creo en la mitad no 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 para mí eso es una para mí eso es una fantasía ah bueno imagínate tú es decir de todo lo es decir hay tres cosas absolutamente valiosas fundamentales en lo emocional pero sobre todo dos cosas absolutamente valiosas una tiene que ver con el tipo de relaciones que tú tengas y su comunicación por supuesto ok y con la capacidad que tú tengas de soñar y de proyectar solo es muy difícil proyectar muy difícil proyectar porque a la primera frustración te quedas te quedas allí entonces cuidado con eso es peligroso vamos a la pausa ya venimos continuamos mis queridos amigos usted está en fraga en éxito yo estoy feliz de poderlo recibir el día de hoy así que ya saben ey recuerden otra vez les cuento la famosa anécdota del Dalai Lama bueno que está ahorita un poco cuestionado por un anécdota ey pero bueno el Dalai Lama el símbolo más importante de repente de lo que es la paz lo que es el equilibrio lo que es la vida interior lo que es la espiritualidad punto Dalai Lama está en un congreso internacional que creo que se hizo en Ginebra sobre calidad de vida sobre vida espiritual sobre vida integral donde están representantes de todas partes del mundo y de repente él preside él preside el congreso y cuando termina el congreso un periodista español sale corriendo detrás de él antes que se vaya porque quiere hacer una pregunta y él está él va siempre con sus círculos de de seguridad y de repente él voltea el Dalai Lama lo voltea lo ve y dice el círculo de seguridad que lo dejen pasar y le dice una sola pregunta Dalai una sola pregunta una sola pregunta ¿cuál es el secreto de la vida y de la felicidad? imagínate tú una preguntita que le hizo pues y el Dalai Lama rió como él ríe y le dijo yo te la tengo yo te la tengo ¿sabes cuál es el secreto de la felicidad y de la vida? el balance el balance el balance entonces en esas áreas en las que tú no balanceas en las que tú no flexibilizas en las que tú no llegas a un acuerdo contigo que te permita movilidad son áreas que van en contra de la felicidad y van en contra de la vida y la vida y la felicidad eres tú apréndetelo el verdadero amor por uno mismo tiene oye ve bien el verdadero amor por uno mismo tiene sí o sí que acrecentar tus niveles de relación tus niveles de dar amor tus niveles de posibilidades tus niveles de creatividad tus niveles de productividad tus niveles de ideas tiene cuando hay verdadero amor cuando no cuando eso está trancado pregúntate aquí no hay amor nada aquí estoy inventando una fantasía aquí me estoy montando un cuentico y comienza por volver a entrar en ti y volver a hacerte la pregunta que hay que hacerse ok vamos a ver qué pregunta por supuesto ustedes me hacen a mí qué difícil es comenzar ese trabajo de revisión y cómo puedo ver eso que me molesta del otro en mí me siento frustrada quiero ser más tolerable ey no te sientas frustrada mi amor por Dios en lugar de sentirte frustrada siéntete que estás en un trabajo contigo misma donde el escollo fundamental no solo el tuyo el de muchos es precisamente el tratar de verme reflejada en los otros pero lo vas a lograr lo vas a lograr porque eso es cierto pero poco a poco poco a poco porque hay que derrumbar algunas barreras y algunas cosas que hemos hecho para preservarnos ¿me entiendes? hemos hecho hemos montado unas paredes enormes de concreto para poder preservarme del mundo y ese preservarme del mundo hace que evidentemente mi revisión o mi capacidad de verme en ti cueste más se me han caído muchos efectos opto por no reprochar y dejar fluir desde mi nueva perspectiva muy bien hola Carlos una pregunta cuando ese ser que se te cayó es tu padre mi papá nunca quiso estar en mi vida pero a pesar de eso yo siempre lo amé pero al crecer me di cuenta que él no cambiará está bien está bien porque tú óyeme bien tu padre no se te cayó se te cayó tu expectativa ahí es donde tienes que ser tú acuciosa contigo a mí mi padre no se me cayó mi padre es el mismo ser pongamos lleno de miedos lleno de de complejo lleno de X ese es el mismo ser lo que pasa es que yo a mitad de camino generé unas expectativas que me intentaron acercar a él y él con su actitud me las cambió no no él con su actitud te dijo que él era quien de verdad era quien tú sabías que era y la intentora fue tuya así que ahí hay que cambiar carlos mi mentora me dice que yo soy muy emocional que tengo un corazón de niña con mi edad eso es malo no es que sea malo mi amor aquí no hay nada malo ni bueno lo que pasa es que un corazón de niña por ejemplo una mujer de 40 años o un hombre de 40 de 30 de 25 de 50 de 60 es una cosa muy dispar una tener un corazón de niña es tener un corazón absolutamente de ilusión de ilusión desmedida de una cosa de regarse desmedidamente y eso es muy difícil porque normalmente al no haber fíjate tú al no haber un poco de malicia un poco de mentira un poco de envidia un poco de todas esas cosas malas al no haber un poquito una dosis te vuelves un ser sin defensas le pasa lo mismo al niño el niño que no tiene dentro de sí para eso están las vacunas un tema un poco difícil hoy en día luego del COVID pero bueno las vacunas de antes de toda la vida que te ponían sarampión lechina esto rubiola todo esto era que te ponían pedacitos de microbio para que el cuerpo tuviera defensas entonces cuando tú cuando tú eres un corazón de niña tú no tienes defensa para nada y al no tener defensas para nada hay una cosa que se desparrama y los demás no saben qué hacer cuando algo se desparrama ese es el problema ok hola Carlos y si el que se me cayó es mi esposo por situaciones ya perdonada y sanada pero se me cayó y no es lo mismo para mí bueno eso tienen entonces que hablarlo ustedes tú tienes que verlo con tu corazón porque los perdón los seres con quien uno vive y a quien uno ama se le van a seguir cayendo tu hijo se te va a caer cuando llegue a la pubertad cuando llegue a la adolescencia cuando llegue a la adultez cuando se cae tu hijo te va a que lo adoras que es lo máximo en tu vida que lo criaste a tu imagen y semejanza y sin embargo tu hijo te va a decepcionar una y mil veces se te va a caer entonces tú lo que tienes que poner esa caída que ha tenido tu esposo producto de lo que pasó tú tienes que ver cómo tú la puedes manejar cómo la puedes sostener porque perdón hay gente que no la puede sostener y esto es importante decirlo hay gente que no puede con la caída se me cayó tal ser era mi pareja y no puedo es que yo no puedo seguir con una persona así es que de verdad me rebasó y es ahí cuando se terminan las relaciones ok bueno mis queridos me tengo que ir mi bellísima gente preciosa gracias por estar conmigo mañana les traigo un temazo vamos a hablar de límites y cosas de esas bien chéveres así que mañana por favor los espero aquí todos les recuerdan que aquí se les quiere mucho se les quiere bien se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa que espero que sea el próximo minuto conmigo va a ser la próxima emisión de Fraga en éxito Dios me lo bendiga gracias 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 por ver el video.